YouTube.com Lo que necesito eres tú Estás a mi medida con exactitud Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres solamente tú Todo lo que necesito eres tú Contigo estaré hasta aquí en ataúd Sabes que te necesito aquí a mi lado Pues solo de ti nena me he enamorado Me has hipnotizado Pues estás hermosa para mí Tú eres como un adiós De ti no te cambiaría por mí una cosa Pues solo a ti te he regalado esta rosa Sabes que nunca te voy a dejar Yo estaré contigo siempre hasta el final Prometo que yo a ti siempre te voy a amar Solo tu nena a mí me has hecho cambiar Y solamente tú a mí me has hecho cambiar YouTube.com Lo que necesito eres tú Estás a mi medida con exactitud Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres tú Estás a mi medida con exactitud Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres solamente tú Solamente nena tú estás a mi medida Sabes que por ti yo eres lo que me pidas Todo lo que yo necesito eres tú En mi mundo perfecto Y apareces tú Te he dado hasta rosas Y hasta cartas Pero como te dije nena me encantas La neta Tú me haces falta lo que necesito eres tú Mi chaparra Y todo lo que necesito eres tú Mi chaparra Tú sabes que te amo Y perdón si te las tengo en el pasado Y estos huevos resentes Con Judy Dempsey Desde recientes producciones Solo lo que necesito eres tú Estás a mi medida con exactitud Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres tú Solo lo que necesito eres tú Estás a mi medida con exactitud Lo que necesito eres tú Lo que necesito eres tú Solamente tú Solamente tú